¡Cece! ¡Cece! Esto no puedo estar pasando La misma pesadilla que en Rocio 2018 Debuto y derrota con un equipo muy malo Jejejeje Tú no tenés el respeto, polivales Tú me dedes el pendel por menospreciar una selección de copas del mundo Tú tenés que aprender el respeto ¡WOW! No vuelvo a ver anime ni a comer sushi en mi vida Otras dos cosas que quedan tachadas de mi lista para siempre Si llevo cuatro años de sacrificio de no volver a probar un taco y tampoco un tequila, también puedo cumplir con esta. Eso es el cierto. Tú hace cuatro años, Pendel, con México. Eso sí que es vergonzoso. ¡Guau! No, que mucho respeto, güey. No exageles, amigo. Hay niveles de tocar en el fondo. Con la zona el pobre está tan triste. ¡Ya, ya! Mira, cómete un taquito para que te alivianes, güey. ¿Me puedes explicar por qué no le pudimos ganar a Marruecos? ¿Me puedes explicar tú a mí por qué no estás contento de que por lo menos no perdimos contra el más fácil del grupo? ¡Mierda a los argentinos y a los alemanes, Cuadric! Me voy a negar que eso fue un poco muy antes, pero no tanto como haber empatados contra nosotros. ¡No me jodas, tío! Me habéis advertido que los favoritos estaban flipando en la Copa del Mundo con tantas sorpresas. Y al final, habéis tenido razón. ¡En menudo equipo tan malo que me habéis puesto, chavales! ¿Estáis seguros que la conca cafesa no es una liga de béisbol? ¡Esta morrata marcó gol, macho! ¡Que no me lo creo! Yo le prometí a los chicos que daríamos una sorpresa en Qatar como en 2014. ¡Ahí la tienen, mae! ¡Pura vida! O mejor dicho, pura goliza. ¡Qué suerte tienes, Dolgonio! Solo me ganaste porque el árbitro no me marcó dos penales clarísimos. ¿Y por qué querías que te marcaran otros dos penales, canalín? Si de todas formas, Ponchito David los falla. No me escuches, hijo. No, es nuestra culpa que su portero haya nacido en Bélgica. Por eso mismo, soy el más belga de los porteros, por si a alguno les quedaba dudas. ¿Que yo voy a ser el único equipo de América que va a ganar la primera jornada? ¿O qué fue con ustedes, ñaños? No te preocupes, cara. Mañana te abuelto el favorito. ¡Así me gusta! Que expide mi debut con respeto y admiración. ¡Chis!